Él tiene un montón de temas bien famosos, uno de ellos se llama Exclava, que es la controversia, de quién empezó el trap, ese tema, olvídate, ha llegado a millones bien altos, cientos, cientos de millones, y tiene, entre todos sus videos, hay varios billones de views. Él, yo lo respeto mucho porque él y yo tenemos una relación muy buena, de una amistad de mucho tiempo, cuando él empezó su primer video lo hice yo, y siempre hemos sido igualitos, nunca hemos cambiado en nada, y son muy pocas las personas que uno puede decir eso. Y él habla muy claro, a diferencia que si traigo otro va a estar, y hablando mucha mentira, y eso pasa mucho en la industria, los artistas hablan mucha mentira, y se entiende porque se tienen que cuidar y eso, pero Anónimo como que no tiene mucho filtro. Anónimo está, bueno, aquí les presento y quiero que les den un gran aplauso, que gracias a Dios el hombre pudo estar aquí con nosotros, mi gente, Anónimos. Teatro, es increíble que no tenemos la música para ponérsela a él, está de Esclava o algo, vale, gracias a todos. Papi, el agradecimiento para esto, mira, Anónimo, ay, mala mía, yo lo iba a prender. Yo, estamos activos. Bueno, ahora yo voy a tirar el coro y tú tiras el chanteo. Y vamos a cantar. Tú siempre has querido ser cantante, cabrón, siempre. Sí, digo, sí, todos los directores, papi, el 90% de los directores han querido ser cantantes en su vida, no fronten, como Jack Nain, Jack Nain cantaba. Jack Nain cantaba. Mira, personalmente, ya te di una pauta, olvídate, el negrito bien chulo, bonito, o sea, este tipo tiene todas las combinaciones, juega baloncesto, o sea, es tremenda persona, de verdad, que yo siempre la aprecio. Yo tengo mujer, cabrón, yo tengo mujer, ya no me sigas enamorando. Y somos calvos, somos calvos, ya tú sabes, tú una combi, negro y blanco, calvo. Mira, papi, bueno, tú sabes, tú sabes que el evento, todas estas personas quieren hacer videos musicales, muchos de ellos ya están establecidos, muchos están empezando, muchos están entre medio, aquí hay una superestrella, muchos monstruos aquí hay, este, como ese que nos está grabando ahí. Duro. Está Adrián Sánchez por ahí, que ahorita lo quiero traer para acá, que es una bestia. Olvídate, hay mucho, Jay Vega, Josh. Papi, vamos a empezar, bueno, tenemos, este y yo podemos hablar seis horas, pero vamos, tenemos que... A mí me gusta hablar con cojones, eso es un problema. ¿A qué, qué? Me gusta hablar con cojones, eso es un problema. Bueno, pues ya tú sabes, hablamos mucho. Me voy a tirar para atrás. Pero mira, un ejemplo, bueno, vamos a tirarnos. Mira, lo primero, Joyce, el primer video tuyo fui conmigo, ¿verdad? Claro, claro, qué alentura. Eso es duro. El gabán más malo en la historia del mundo del género de reggaetón fue el mío, el gabán ese verde olivo que usé para ese video. Estaba malo con cojones. El gabán. Nacho, malo, 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 malo. Pero el video quedó súper. Yo no dije que lo pusiera, yo sí que no fui. No, me cuido ahí, espérate. No, pero tú sabes qué, que está empezando, pero yo veía como él se mueve. Aunque no lo creas, uno aprende de personas como él. Yo veo, todo el mundo, coño, Anónimo le cae bien a todo el mundo. Coño, Anónimo siempre que habla un combo, él trepa tarima, él lo atienden a él todo el mundo. Eso yo lo he aprendido tuyo, yo no te lo he dicho, te lo digo ahora. Y yo como que, ah, eso es movimiento, uno coge un poquito de cada persona, ¿me entiendes? Claro. Y quizá eso me ayudó para ahora mismo donde estoy aquí, parado. No, es que en el género que nosotros estamos trabajando, tú tienes que ser una persona bien vocal. O sea, él no puede ser una persona shy, como dicen los americanos, porque primero esto es un género de tiburones. Si tú no eres una persona vocal líder, ¿me entiendes? Que tu voz dentro de donde tú estás, pese, muchas veces no te van a tomar en cuenta, ¿me entiendes? Y si tú no eres una persona atrevida para fijar, bueno, en cualquier área del mundo, o sea, no solamente en el reggaetón, en el área de la vida. Tú no puedes ser, tienes que ser una persona líder y vocal para que te tomen en cuenta. Pues sabemos que ahorita yo mostré un video de este muchacho que está ahí, el Calvito. Sabemos que él no va a tener ese problema porque estaba dándole ahí como era. O sea, oye, mira, al principio cuando tú empezaste tu carrera, estaba empezando, tienes hambre, no tienes quizá el dinero que, tú sabes, está empezando. Todos empezamos así. Claro, el, el, eso no es maricona, mi gente. No, mira, el primer, el primer video, ok, los principios, tú estabas dispuesto a coger literalmente cualquier video, de cualquier director que empezando. Claro, pues acuérdate que por lo menos, es que hay distintos casos. Está el artista que empieza con una disquera ya directamente. Sí, y obviamente le ponen, sí, le ponen todo en la mano, ¿me entiendes? Y es súper más fácil. Viste el artista que es el de donde la mayoría de las estrellas que de hoy en día dominan en el género, salen que es de la calle, ¿me entiendes? Muchas veces tienen, algunos tienen personas de la calle que le pueden financiar, pero hay muchos que no tienen las herramientas. Yo no las tenía, yo no las tenía. Entonces, pues, tienes que, tienes que hacer lo que sea. Así sea un video con un iPhone. Pero tienes que hacer lo que sea por hacer que ese producto salga y llegue a las personas. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues, no te puedes poner limitaciones. Si lo que hay es un director que te va a cobrar 500 pesos, 200 pesos, 300 pesos, pues, ese es lo que hay. Y yo soy fiel creyente de que después que las cosas se hagan con cariño y con un propósito, todo, no importa, ¿verdad? El precio puede dar resultado. ¿Por qué? Te lo dice el video de Esclava. El tema de Esclava tiene casi un billón de reproducciones entre todos los links que hay. Y eso fue un video que Repo me cobró, ¿cuántos? 300 dólares por hacerlo. Imagínate. Y Pepe Quintana me lo editó de gratis, ¿me entiendes? Porque Repo no quería editarlo porque decía que el tema era una loquera. Y mira dónde llegó, le cambió la vida a cuatro chamacos. Él decía que era una loquera. No entendía la vuelta, no entendía el tema. Entonces, pues, él no lo editó, me lo dio. Yo tuve que coger el proyecto completo, llevárselo a Pepe en Río Hondo, allá en Puerto Rico. Y Pepe hacerme el favor de editarlo a como él entendía, porque él no fue el que disparó. Y obviamente, tú sabes, ya hoy en día, pues, la historia ya todo el mundo la sabe. Fue un tema que cambió la vida de cuatro chamacos. Sí. A nivel de que, pues, miren el nivel ahora mismito que está el mismo Anuel. ¿Me entiendes? Exacto, está en ese tema, exacto. Yo cambié en todo el sentido de la palabra. Anuel, Millo, Brian, también haciendo su vuelta. Y yo haciendo mi vuelta, gracias a Dios. O el Mayri se volvió loco. ¿Me entiendes? Normal. O sea, nos cambió la vida completamente. Todo le cambió la vida, exacto, de una forma. Y lo más brutal es que, miren eso, editó el video Pepe Quintana. Los que no saben, Pepe Quintana es un productor. Ahora mismo él es muy exitoso. Y él empezó a editar. Imagínate, tenía tanta hambre que editó ese video gratis. Sí, gratis, gratis, gratis. Y ese era yo al principio también. Gratis. Lógicamente, yo estoy de la generación mía un poquitito antes que Anónimo. Yo empecé, ¿sabes? Como una generación antes. Sí, claro. Yengo, Yori, ese. Exacto. Tú entiendes a la DJ en esa cepa. No, y hasta un poquito ahí, exacto, de Lagueto, Arcángel, ese principio. Sí que viene siendo esa gente mía. Viene siendo, sí. Esa es mi generación. ¿Qué pasa? Pero ahora tú estás, ya tú estás a otro nivel. ¿Sabes? Ahora es más complicado la cosa. Tú no puedes, puedes, lo hiciera, o que un director que todavía no tiene nombre, ¿cómo es la forma de que usted puede? O sea, vamos a esperar que a ustedes le escriben Anónimo por DM y de casualidad él te contesta porque eso ha pasado. Yo le he escrito a personas y yo me emociono. ¿Sabes? Si pasaría la vida. No hagan esto del mundo, macho. Ahora te jodiste. Pero, ¿a qué tú aceptarías un video de alguien? O tú dijeras, mira, mejor no me meto en eso. No, mira, mira. Hay lo que normalmente los artistas, ¿verdad? Tratan de hacerle, cada paso que den en su carrera, pues, ir evolucionando, obviamente, y ir tratando de subir de nivel para que la vuelta se vea más seria, ¿me entiendes? Más formal. Yo, en mi caso, yo soy una persona que yo le doy oportunidades, a mí me gusta dar oportunidades porque por dar oportunidades fue que se creó esta nueva cepa completa que entró. Tú sabes que entrar en el género antes era bien difícil. O sea, un director de video, un productor de música y un artista nuevo, eso era imposible. Hace ocho años atrás, eso era imposible, eso no existía. Eran los mismos tipos, Wisin y Yandel, Don Omar, Tito, El Bambino, esos eran los únicos tipos que existían, ¿me entiendes? Entonces, pues, Darillán, que obviamente, sabes, toda esa gente. Nosotros, pues, por darle oportunidades a estas nuevas personas fue que ocurrió este cambio. Y ahora me meto todos los días ahí un artista nuevo. Y mucho más accesible para los directores también hoy día. Claro, claro. Yo personalmente soy un artista que soy una persona que tiene mucha visión en el sentido y mucha fe en personas nuevas con hambre, ¿sí me entiendes? Y yo le veo ese drive que tienen esos tipos y yo digo, coño, este tipo, yo creo que si se le da la oportunidad y se le da las herramientas, yo creo que puede hacer algo bien, cabrón. Pues, a lo mejor un chamaquito que como director de video, graba, pide a lo mejor 500, 600, 700 dólares, pero a lo mejor un tipo que si yo le doy un presupuesto de 10 mil, 15 mil dólares, 20 mil dólares, me puede hacer algo, cabrón. Un ejemplo, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. Porque no, ¿sabes? A lo mejor algunos lo que tienen es limitación, a lo mejor aquí hay mucho, que lo que tienen es limitaciones porque a lo mejor, pues, económicamente hablando, no tienen esa pudencia de poder hacer, pero aquí yo me atrevo a apostar que de todo lo que están aquí, si tú le puedes darle a lo mejor 20 mil dólares, le dicen, coño, con 20 mil dólares yo puedo hacer algo bien, hijo de puta, ¿me entiendes? Exacto. Lo que te quiero decir. Y pues yo soy fiel creyente de eso. A lo mejor no es la regla del género, pero yo soy así. Por ejemplo, hay un director en Puerto Rico que se llama Apes. Apes, una bestia. Me gusta muchísimo. Chamaquito, tremendo talento, nuevo, idea fresca. No, Apes está duro. Apes, yo le di, pues, no fue tanto, pero le di un poquito de más de presupuesto de lo que normalmente él hacía y él me hizo un video que se llama Corazón Muerto. No sé a lo mejor si aquí alguien lo ha podido ver. Es un video que es en blanco y negro, es un coliseo abandonado. El video está bien, bien cabrón y el video tiene más de 10 millones de reproducciones. Y presupuesto bajito. Con un presupuesto bajito, pero él hizo lucir el video. Mucho. 30 mil, exacto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mara mía. Lo que se regaba al principio cuando yo empecé era eso. Es que los videos Javi son de 5 mil y 3 mil y parecen de 10 mil, 15 mil. Y esa es una fama súper buena de tener. Sí, sí. Ahora hay un momento que te jode. Es un problema. Sí, exacto. Es un problema porque ese mismo chamaco, yo le conseguí un presupuesto de 25 o 30. Y me hizo lo mismo. Entonces ahí es que está el problema, ¿me entiendes? Y hay una forma de salir de eso. Muchos de ustedes, papi. Yo cuando empecé, vamos a ponerme a mí. Yo vi a un director de estos súper famosos que cobran 200 mil dólares. ¿Verdad? Esta situación le pasa a todo el mundo cuando empieza. Y dice, ah, pero ese no hace nada. Mira, sentado, sentado, dirigiendo, sin tocar la cámara. Chacho, no. Ahí no hay talento. Pero cuando a ti, si a ti te dan esa cantidad, tú vas a hacer lo que pasó ahí. ¿Me entiendes? Vas a hacer un video y tú crees que con esa cantidad. Y no, lo que puedes hacer es guayarte y hacer una porquería, la verdad. ¿Me entiendes? Que es peor. Claro. So, la única forma para uno crecer. Aquí hay un par de que me van a mirar mal. Es contratando profesionales. Yo empecé a contratar. Tengo un editor ahí que ya, por culpa de él, ya no tengo palmos musculares. Contrato a una persona profesional de luces. Se ven mejor las luces. No tengo que yo treparme ahora a ponerla. Ahora la hace un pana mío. Bueno, ¿sabes? Profesional contratar. Los americanos hacen mucho eso en las compañías. Sí. Si está muy lleno de trabajo, contrato, contrato, contrato. Y cuando viene a ver, él ni está trabajando. Claro, claro, claro. Pues ahora, en este proyecto nuevo que tengo, que es el disco. ¿Ese es el video? Sí, ese. Duro, duro. Ese fue el orice. ¿Ese fue el orice? Papi, ese video costó, ese, yo estoy hablando de remix. Ah, es bien fuerte. Pero ese, ese es mío solo. El mío solo costó 700. Ese costó 700 dólares. ¿Ese? Ese. Anda, viste eso. Y ese cogió pilas de millones y el remix cogió más de 10, tiene como 15 millones. ¿Y dónde fue eso? Que fue con Rao, Randy, eso fue en Naranjito, en Puerto Rico. Ah, ya lo he visto ese sitio. Un coliseo que empezaron a construir. Qué duro. Y se quedaron sin fondos y lo dejaron, o sea, dejaron de, dejaron de. Ahí no hay ni luces, ¿verdad? Ahí no hay nada. Papi. Esa es la luz del sol. O sea, literalmente, para todo el mundo. No hay nada. Un buen video es saberlo, o sea, que no se vea explotada la imagen, explotada la imagen, que se vea bien blanco y que los movimientos, mira que suave los movimientos. Traten de no estar, mira, o sea, uno coge las cámaras chiquitas y tiembla. Ese chamaco tiene muy buena mano, muy buena mano, muy buena mano. Demasiado. Demasiado. Entonces, pues yo, en este proyecto que estoy trabajando nuevo ahora, que se llama Sinónimo, que es un disco que va a salir ahora el mes que viene, pues obviamente es el proyecto más importante de mi vida. Y pues, cuando uno quiere de que te vean diferente, tienes que invertir. Y tienes que trabajar con directores que tú sepas que están en la vuelta, ¿me entiendes? Y pues, a mí, qué mejor para mí como artista que yo darle de comer a lo mejor a Apes o a lo mejor a otros chamacos que me han ayudado en el camino a yo poder, pues, hacer estos videos cuando yo empecé de bajo presupuesto y uno quisiera. Qué mejor que uno estar con esa gente. Pero, si realmente tú quieres subir de nivel como artista, tú tienes que trabajar a un nivel más alto. Y si tú estás viendo que esta gente, pues, a lo mejor se quedaron en ese reglón, en esa vuelta, pues, tienes que moverte. Y el director no puede molestarse. Eso es algo que tú y yo hemos hablado un montón. Que muchas veces un director le hace tres videos a un artista y él piensa que filmó al artista. Él piensa que tiene filmado al artista. Papi, no. Yo hice tres videos contigo porque en ese momento, pues, podía. Si tú, de igual manera que yo estoy trabajando para evolucionar mi música, tú tienes que trabajar para evolucionar tú como director de video, ¿me entiendes? Y tratar de buscar herramientas, ¿me entiendes? Para tú poder seguir metiendo manos. Y, pues, si tú llega el momento que tú sigues trabajando y yo veo que tú te sigues esforzando y que tú estás trabajando como mismo estoy trabajando hoy, vamos por encima, vamos a darle. Y trabajamos de nuevo. Lo hacemos de nuevo. Tú me hiciste mi primer video. Ajá. Y después de eso nosotros trabajamos varios videos más. Sí. Pero después de eso nosotros cortamos. Fue años. Cortamos. Tuvimos muchos años sin trabajar. Sí, sí. Hasta que llegó el momento ahora. Ahora, que fue el video. Que fue el perfecto. Y hicimos un videoazo, cabrón. Inclusive lo hicimos aquí mismo. Este es tuyo. ¿Me entiendes? Y para mí hicimos el tema más importante de mi disco. A mí me encanta. Porque fue el tema que yo le dediqué a mi hijo. ¿Me entiendes? El tema de la gana. Tú vas a llorar cuando lo escuches. No, no, no. Y, bueno, yo salí llorando como un cabrón aquí también. Sí, tuvimos que parar varias veces. Salí llorando de aquí también cuando hicimos el video porque pudiste recrear lo que yo te pedí. Yo te pedí, te dije, Javi, me gustaría esto. Y tú me dijiste, déjame montarlo. Y entre Josh y tú, o sea, hicieron un trabajo súper cabrón. Y ese, yo creo que ese es el propósito. ¿Me entiendes? Yo creo que ese es el propósito. Mira, todos esos años no hicimos videos. Y yo fui primero que le hice videos. Todos esos años no hicimos. Y siempre tuvimos una relación buena. Siempre hablábamos, siempre, ¿verdad? Siempre estábamos, oye, ¿por qué? Porque esto pasa con muchos directores, la verdad. Se ponen bien, nena, ña, ña. Cuando hacen tres, cuatro videos con un artista y el artista, cuando tú haces videos con otro, ya, se molesta y se chisman. No puedes ser tú esa persona, por favor, no lo seas. Si te molesta, mira, ignóralo, no lo enseñes. Y en este género menos. O sea, ustedes tienen que saber que ustedes están metiéndose un género. Que hay muchas nenas, hay muchas nenas. O sea, perdona a las nenas, lo que decimos es como que los hombres que son... Sí, sí, oye, te tengo que hablar la clara y te tengo que hablar real. Y no quiero que lo cojan de una manera despectiva. Y no estoy diciendo nenas jamás ni nunca para faltar el respeto a las mujeres. Estoy diciendo nenas en el sentido de que son hombres con farditas. Que se molestan por cualquier, ¿me entiendes? Se molestan por cualquier cosita. O sea, tienen que entender que están bregando con mil cerebros diferentes. Miles mundos diferentes, miles de crianzas diferentes. Y papi, te vas a encontrar desde los tipos más a fuego, que puedes hablar con ellos normal, como con un tipo como yo, como te puedes encontrar con un almighty. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que sí, que vino y te cambió toda la vuelta en el video y se volvió loco y eran dos cambios y él quiere cinco. O sea, estás bregando con tipos difíciles, ¿me entiendes? Y tienen que tener eso bien claro, bien claro. Mira, de lo que él habló ahorita, ese video que hizo ese chamaco, con ese video él puede hacerle video a cualquiera también que quedó. ¿Me entiendes? Claro. Él puede ir a donde otro artista y decirle, mira, esto costó 3.500, 5.000, lo que sea. Y costó 700. Papi, se lo van a dar a otro artista que tiene presupuesto. Y dice, coño, yo pago 15.000, le voy a dar 5 a este celular. Y queda así. Y ese video quedó bien, ¿me entiendes? Uno tiene que, claro, eso equivale más, no es solamente una cámara. Pero, ¿me entiendes? Y al principio cuando yo empecé, yo le hice un video a Lennox, que se volvió bien famoso en Puerto Rico, no había mucho YouTube como ahora. Había YouTube, pero no era así como ahora, que se van virales. Y yo hice un concepto como City of God, ¿te acuerdas esa película? Claro, durísimo. Yo me copié casi de la película. Y el video, me acuerdo que todo el mundo habló tan bien, se llamaba este Los Meromeros. Meromeros no son con que los tal. Ah, Los Meromeros, sí. Y ese video se volvió, eran 2.000 dólares. Lennox me dio. A mí esos eran 80.000 dólares. Pero, papi, hambre, yo no gané nada y no me importó. Porque, de caso de la vida, yo hago después Sensación del Bloque, que es lo mismo, éramos nuevos de la gueto. Durísimo ese video, tatán, cabrón. Uno de los más famosos en la historia. Y orgánico. Sensación del Bloque, de la gueto. Ella es la sensación del bloque. Y nada, este, ¿qué pasa? Ahí ese día, nosotros no sabíamos, llegó Yankee. Llegó este, olvídate, Tito, el bambino, Héctor, un montón de artistas, para nuestra sorpresa. Durísimo. Yankee me dice a mí, mira, el video que es Yankee se fija. Acho, tú hiciste el video tal, tal de Los Meromeros. Y yo, sí, sí, sí. Acho, suacho, quiero hacer un video así, brother. Esos videos están demasiado. Este tipo me está diciendo esto. Papi, pero es que, oye, el que es dueño del género, yo lo aprendí cuando yo lo conocí. Cuando yo conocí a Yankee, yo me di cuenta que Yankee, y me enteré que Yankee, todos los martes, iba al Carter Record a sentarse con el productor de él, a meterse a Flow Hot y a meterse a YouTube, para ver todos los temas que habían salido esa semana, y para ver todos los videos que habían salido esa semana, no importa el artista que fuera. Y yo en mi mente diciendo, pero este tipo que es charro, y que sacando, y que va a verle que todos los videos, que carajo le pasa a este tipo. Papi, y cuando yo le dije al pana mío que me está diciendo eso, y yo, pero, cabrón, ¿para qué carajo él quiere hacer eso? Me dice, papi, el que es dueño del negocio, tiene que saber quién es hasta el que barre. Acho, sí, demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, tú no sabes qué oportunidad es que te puede tocar, como por ejemplo le pasó a Apes, igual que lo que me estás hablando tú. Apes ha servido de asesina, de Daré Libra y Tiago, coge ciento y pico de millones. Un video que salió, si no me equivoco, fue en 3 mil dólares, 4 mil dólares, que lo grabaron en la parte de atrás de una casa, el tipo disparo cabrón, canción cabrona, una combinación perfecta, se dio. La oportunidad de vienen una vez. Se dio. Hizo el video mío, cuando hizo el video mío, todo el mundo, empezó. Papi, ¿quién hizo ese video? ¿Quién hizo ese video? ¿Quién hizo ese video? Y tú, como director de video, tú tienes que estar ready para ese momento. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento va a venir un artista y te va a decir, yo quiero trabajar contigo. Yo quiero algo similar a lo que tú hiciste, o quiero algo en esa línea. ¿Me entiendes? En cualquier momento te puede tocar, en cualquier momento. Y tú tienes que estar ready y tú tienes que decidir si tú quieres quedarte siendo ese director que le resuelve a estos tipos cuando no tienen plata. Sí. O si es el tipo que pase el nivel y si quieres trabajar conmigo, tienes que pagarme. ¿Me entiendes? Tú sabes, eso es decisión tuya, bien personal. ¿Me entiendes? Sí, sí. De step up the game. ¿Me entiendes? Yo, mira, cuando yo vengo de Puerto Rico, 2017 ahora del huracán, yo todavía estaba en unos precios bien bajitos, pero ni yo lo sabía. La verdad es bueno a veces saber los precios de la competencia, porque yo no lo sabía. El dueño del estudio aquí me dice, no, es que tal persona cobra tanto y tal persona cobra tanto. Y yo, ¿qué? Y hablo a toda esta gente. Y ahí fue que yo decidí a subir a ese nivel, ¿me entiendes? La verdad, dije, bueno, voy a tener que empezar a decir que no. Claro, ya yo podía, porque económicamente estaba mejor. Claro. Oye, habías trabajado con cojones, ¿habí? Sí. ¿Sabes, cabrón, cuántos años tú llevas? Eh, 2004 empecé. Coño, ¿qué pasa, cabrón? Tú llevas años con cojones trabajando y era ahora. Eran unos bebés, algunos. Algunos eran más viejos. Sí. Pero mira, exacto, ¿y qué pasa? O sea, lo que yo digo es, para uno subir a veces, hay gente aquí que son unos monstruos y hacen muchos videos, 3,000, 5,000, 3,000, 5,000, 3,000. Y viene el pana tuyo, el hermano, y te pide 1,500 y le vas a hacer, porque, pues, porque tú quieres cobrar, tú quieres ganar dinero, tú quieres tener a tu familia bien. Claro. Se entiende. Pero para salir de ahí es bien difícil, porque a mí me tomó años para salir de ese. Ese es el del joseo, ese es el meneo del joseo. Hubo un momento que uno empieza a odiar la industria. Esto pasa a todo el mundo, olvídate, en todo sentido. Y, ya, 3, está cabrón que yo hago 5,000 pesos, hago un video que quedó así, y después de Estados Unidos, a un gringo le daban 40,000 y quedaba igual que el mío. Y yo, bien, cabrón, bien, cabrón. Oye, es que mira, yo te voy a dar el ejemplo mío, y yo no quiero, yo no quiero que por nada del mundo ustedes lo cojan a mal, porque no lo estoy diciendo por el fronteo ni nada. Quiero que lo vean como un ejemplo. El género de reggaetón es bien visual. La gente, el fan, se deja llevar mucho por el bulto. Por el bulto. Si tú no tienes prendas, si tú no tienes carros. Por eso hay tantas jodiendas con bugatis y cabronería, ¿me entiendes? Y es real, es la real, ¿me entiendes? Es la real, es como que el bulto. Te ven diferente, no porque tú eras una buena persona, porque yo soy un buen tipo, puñeta, yo creo que yo soy un buen tipo, ¿me entiendes? O sea, y yo pienso que tú como hombre, tú me tienes que respetar a mí como hombre. O sea, tenga prenda o no tenga prenda, ¿me entiendes? Tú me tienes que respetar, porque yo te respeto, normal, ¿me entiendes? Pero esta mierda de industria es así. Y si a ti no te ven con una cubana cabrona, yo ahora mismito me pude haber comprado una casa, y por esto huele bicho me tuve que comprar prenda, para que dijeran, diablo, no nos gusta bien, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y me di cuenta cuando llegué a Miami, que me mudé de Puerto Rico. Uno prende aquí, uno prende aquí. Aquí yo creo que es la mierda, ¿me entiendes? Cuando tú llegas aquí, es que se jode todo, porque cuando tú, te ven con un carro bonito, te ven con una prenda. Oye, aunque te estés muriendo por bicho, como digo yo, te puede estar muerto jodido, debiendo cuatro meses de casa, y sin compra en la nevera, pero tienes una cubana, este tipo está cabrón. Y te contratan. Este tipo, no papi, que quieren grabar contigo. Eso hace. Los cabrones quieren grabar contigo. Es bien visual. O sea, yo estaba en Puerto Rico, y el disco se me hizo eterno. Grabar ese disco, eterno. Dos años estuve haciendo el disco. Lo cambié tres veces. Llegué a Miami, manito, hice 27 temas, 48 featuring, 11 videos. Anonymous está bien, está bien de Miami, olvídate, está millonario. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué te llevo con esto? ¿A qué te llevo con esto? Después esto es también la que hablé. A lo que te quiero llevar es a esto. Tú como director, cuando te empiecen a ver trabajando en ese nivel, bien, cobrando la misma plata que cobra el otro, te lo juro, te lo juro, que aunque estés haciendo el trabajo mal, por sencillamente cobrar lo mismo que cobra aquel tipo, que es un director cabronsísimo, dicen, espérate, este tipo también cobra 50, vamos a hacerlo con él. Porque aquí son monkeys y monkey do. Aunque sea un video mierda. Aunque sea un video mierda. El hombre va a la mano. Es lo que quieren hacer contigo, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que por any means, tratar, tratar de forzar la marcha, forzar la marcha, para hacer que la vuelta funcione, ¿sí me entiendes? Tratar de subir esos precios, empezar a decirle a esos panas de que, papi, tengo un milky, tengo un dos mil, coño negro, dame un break, porque lo que pasa es que yo quiero dar este paso. Y el que se moleste, nunca fue amigo tuyo. Nunca fue amigo tuyo, porque el que quiere el bien para ti como amigo y el que quiere el bien para ti como director, tiene que apoyarte, cabrón. Si no, arranca pa'l carajo, ¿me entiendes? Normal. Normal, normal. El que quiere el bien para ti, papi, tiene que apoyarte 100%, ¿me entiendes? Normal. No, eso es verdad. A mí me han llamado algunos artistas y me han dicho, papo, pacho, tengo un video, a mí va a ver a 12 mil dólares. Yo, papi, discúlpame, no puedo hacerlo por menos 25. No puedo. ¿Me entiendes? No puedo. Papi, eso es el otro día, empezó. Eso fue el otro día. Coño, dámelo a mí, cabrón. Yo los cojo 12 mil. Pues, ¿qué pasa? Pero, pero yo, pero, también busco una solución a eso, de no perder esos videos, yo lo explico ahora. Pero que, papi, vamos a ganar por todos lados. Pero lo que pasa es que, yo, yo, o sea, y esas personas, algunos de ellos me han dicho, papi, pues, te respeto y entiendo. Porque yo, no hicieron un concierto por menos de 50. Claro. Porque una vez me tocó decirle a un artista, papo, tú me cantas en casa por 3 mil pesos, sí, el tipo valía como 40 mil pesos. Claro. Ah, no, ¿verdad? Pues, papi, es peor, porque tú vas a cantar media hora, yo voy a estar aquí jodido dos semanas editando pamos musculares, que si mierda, ¿me entiendes? No, papi, es que tú tienes, es que tú tienes, mira, es como todo, tú, tú, tú tienes que ser real contigo mismo. Nosotros queremos, claro, hacer plata y queremos que todo sea para nosotros, claro, porque esa es la naturaleza del hombre, del ser humano. Pero tú también tienes que entender, papi, que hay gente que come, cabrón, ¿sabes? Hay gente que come también, ¿me entiendes? Y tú, tú tienes que ser real contigo mismo y si tú eres un tipo que tú estás generando como artista medio millón al año o un millón de dólares, tú sabes que para tú mantener ese estatus como artista, tú tienes que gastar, tienes que gastar en ti, en tu imagen, en tu producto, para que tu producto salga como es y tú mantener ese estatus y tú poder seguir cobrando esa cantidad de dinero, ¿sí me entiendes? Y tienes que hacerlo obligatorio, y hay artistas que ahí es que se caen, que caen en el conformismo de que cogen, por ejemplo, hacen un disquero de tres millones de dólares y quieren echarse todo el dinero del disco para ello, hacen cinco, seis, siete videos de cinco mil dólares, seis mil dólares para ahorrarse toda esa plata y echárselo todo ello en una cadena o en un carro y cuando el disco se escracha, dicen, diablo, qué cojones, qué pasó aquí, qué me pasó, pues papi, qué te pasó, cabrón, que eres un tacaño, que grabaste un video de cinco mil pesos por echarte una cadena en vez de hacerte un video de veinticinco y aguantarte para que para el próximo dile entonces, a lo mejor, pues, vienes un poquito más cómodo y te puedes echar la plata encima, ¿me entiendes? Definitivamente. Existe, mira, esta solución quizá no es muy recomendable para que no, para que sea nuevo, pero, y tú lo sabes, que lo hemos hablado, existe también, yo me acuerdo que yo hablé esto con Yankee hace como siete años, no pasó, pero si hubiese pasado, esta conferencia no hubiese estado nunca, quizá, pero yo le, a veces usted, claro, esto, tiene que tener un abogado, tiene que saber un poquito más de la música, puede decirle a un artista, coño, yo te lo puedo hacer, gratis o por tanto, pero dame un porciento de la canción, del master, si no sabes lo que haces, te van a, la mayoría te van a joder, claro, pero si sabes, ¿verdad? Existen esos negocios, pero ahora mismo si ni Kiyan viene papi, yo invierto mi, mi banco entero. Ahora mismito, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando un documental, ahora mismito, de lo, de literalmente, de como, de como, de como, de como empezó el, el, el género del trap latino como tal, ¿me entiendes? Discúlpeme que me sienta así, es que, no es que tengo falda, es que, yo no soy un cantante con falda, es que, me gusta esta, me gusta esta vuelta, sí, me gusta, me siento cómoda aquí real, ¿me entiendes? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Este, el director, el director del documental como tal, fue para donde a mí, y ese fue, el primer camarógrafo que trabajó conmigo cuando yo empecé en el género, el primero, primero, que por eso es que está haciendo el documental, porque tiene videos míos, papi, ¿cuándo? me tiras con algo, lo que sea, estoy pensando yo, ¿verdad? En mi mente, pequeña en ese momento, y cuando el chamaco viene, me dice, mira papi, este, por el proyecto, a mí me gustaría que yo cobrar tanta cantidad, que me dijo un número, que no lo voy a decir, porque para que no le dé presión, y, y me dijo, y yo quisiera, si se pudiera, un por ciento, de, de las regalías digitales, papi, entonces, tú, tú, se sabe lo que hace, pero tú como artista, tú como artista, cualquier artista hubiese dicho que no, ya desde el principio, cualquier artista, ya hubiese dicho que no, pero que tengo que hacer yo, siendo realista, y viéndolo del lado humano, este tipo, desde el 2013, está grabando cosas mías, ¿me entiendes? Él se tomó, la molestia de año tras año, pasar ese pietaje, de disco duro, en disco duro, en disco duro, ¿sí me entiendes? Él hizo su diligencia, yo ni me acordaba de eso, él fue el que me vino con el proyecto, ¿me entiendes? Aparte de eso, manito, el tiempo, que él invirtió, el tiempo, no tiene valor, ¿sabes? Valor, económico, monetario, no lo tiene, ¿sabes? Cualquier, un video, sí, papi, tu tiempo, que tú gastas en un proyecto, eso nadie te lo va a devolver, ¿sí me entiendes? y es lógico que el man quiere, porque es que eso genera dinero, pero es duro, porque ahora él se siente parte, él no va a querer hacer lo mejor, entonces yo dije, yo dije, papi, pues si el tipo está pidiendo esto, y vamos a hacer que esto funcione, papi, se lo tengo que dar, se lo tengo que dar, pero ahí entramos en la parte, de que tú tienes como director de video, que ser vocal, si el man no se atreve, a decírmelo a mí como artista, de que él quiere ese porciento de regalias digitales, de ese proyecto, él no sabe que yo voy a decir, a lo mejor se lo dice a un artista que es un huele de bicho, y el huele de bicho le dice, nah, mamá tu bicho, yo he tenido muchos de esos huele de bicho, pero claro, pero, 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 a lo mejor viene un artista como yo, y dice, tú sabes que negro, yo creo que tú has trabajo, y tú te lo mereces, vamos por encima, vamos a darle, y a lo mejor termina ganándote la plata, que tú ni te imaginas, ahora me invito así, un ejemplo, eso se le vende a Netflix, y Netflix decide darte medio millón de dólares, a lo mejor tú sabes que, tú me pediste una cantidad, pero yo voy a decir, sabes que tú creíste en el proyecto, yo te voy a hacer parte de esta vuelta, y te voy a dar más, si me entiendes, y papi, termina ganándote a lo mejor el doble, de lo que tú pensabas, de lo que tú estabas pidiendo, si me entiendes, deben de ser vocales, y papi, ser bien claro, con lo que tú quieres, me entiendes, desde un principio, para que no hayan, malos entendidos, dudas, y que te vean inseguro, porque papi, yo veo una persona insegura, y a ellos se manipularla de una, bro, de una, de una, un director seguro, ahorita hablé, acuerda al principio, timidez y director, esto no combina, pues eso mismo, es lo que está diciendo, no papi, porque yo necesito un director, leer un video, que cuando yo le diga, mera papi, es que yo quisiera esto así, pero negro, escúchame, si, si se escucha bonito, pero es que tú no estás viéndolo, del ángulo que lo estoy viendo yo, y a mí me gustaría, que fuera así, déjame hacerlo yo así, para que entonces tú lo ve, y tú me dices si sí o si no, y ahí yo digo, dialo, espérate, que este tipo sabe lo que está diciendo, déjame callarme la boca, esas palabras, apúntenla, porque está chévere esa, claro, hay que usarle a sí mismo, claro, de los artistas, eso es lo que habló ahorita en uno, que le hablamos, claro, seguridad, porque papi, los artistas, si te dejan te comen, no papi, yo quiero esto así, yo quiero esto así, yo quiero esto así, esto así de lado, y está bien escuchar uno o dos cosas, pero coño, pues manín, tú lo que debes de hacer, es dejar de cantar, y ser director de video, cabrón, sabes, eso es lo que debes de hacer tú entonces, papi, le estás pagando al tipo, deja que sea director, pero, artistas, mayormente los nuevos, hacen eso mucho, que se creen que saben todo, Darian, que yo le hice seis videos, y nunca él me dijo, hazlo así, así, nunca, porque es un profesional, ¿entiendes? Lógicamente, esto sabe como él es bien, que ni te das cuenta, que está trajetista, sí papi, tú te das cuenta, tú te das cuenta, que el tipo está centrado, cuando la mujer es la que está, manejando el timón en su vuelta, el tipo papi, ni él mismo se manda, porque él sabe que todo el mundo, tiene una posición, oye, vamos a pautar al director, al, al, al Bicón, al Bicón, al Bicón, sí claro, al Bicón, muchos de ustedes deben conocerlo, al Bicón fue el que hizo, el documental de, de los dioses, de Anuel y Ozuna, muy humilde, muy humilde, un chamaco muy humilde, él estaba con Víctor Manuel, con Ozuna, con Yankee, con Yankee, con Yankee, con la mayoría del género, es un chamaco muy, muy, muy creativo, muy versátil, bien seguro, tremenda persona, que es lo más importante, para mí, es lo más importante, no es envidioso ni nada papi, tremenda persona, el tipo está en una muy buena posición, ahora mismito, cualquier persona que estuviera en la posición, del de ser el, 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 el camarógrafo oficial de Ozuna, papi, estuviera enchuleteado, ¿me entiendes? ni hablara conmigo, y el tipo, papi, llegó a Miami, te quiero ver, y todas las jodiendas, y eso, son cosas que uno respete, eso es bien importante, también, bien importante, porque a lo mejor no todo el mundo lo toma en cuenta, pero yo sí lo tomo en cuenta, yo por lo menos, yo como persona lo tomo en cuenta, una persona, que, que, que tú hayas trabajado con ella al principio, tú como director, y esa artista, tú te la encuentres más adelante, ¿me entiendes? Y a lo mejor tú, como director, estás, en otro nivel ahora mismito, eso es algo que de ti, yo siempre lo he respetado, tú hiciste mi primer video, llegó un punto, que a lo mejor, yo no podía ni tan siquiera pagar, un video, de lo que tú estabas haciendo, pero tú siempre que me veías, siempre me trataste con respeto, siempre me trataba con respeto, siempre, este, nunca se hablaba de eso, Y nunca, nunca, nunca se hablaba de eso, siempre fue todo normal, y por eso yo te, te respeto mucho, y, 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 estoy súper contento que pude trabajar contigo de nuevo, porque estaba loco por trabajar contigo de nuevo, y, yo creo que eso es, eso es algo bien esencial de, de director, artista, ese respeto, me entiende, mutuo, y que, y que nunca, nunca, nunca los humos se le suban, no importa la posición que esté, porque hoy ustedes están cogiendo un seminario, pero mañana, a lo mejor son ustedes, en cualquier parte del mundo que ustedes estén, que son los que van a estar dando el seminario, ¿sí me entiende? Obligado. Ojalá. Está brutal, está brutal, porque el año que viene, si hacemos esto más grande, va a ser más grande, lógicamente, muchos de ustedes me pueden ayudar a dar sus testimonios, no tengo que estar yo todo el día en la tarima, ni nada de eso, ¿me entiende? y puede, de verdad que es súper. Aquí, papi, aquí tienen que haber 200 tiburones, esa es la mentalidad que tienen que tener, cabrones. Tiburones, tiburones, papi, que el año que viene, ustedes, si hay una actividad, ustedes sean los tipos, ¿sabe? Ustedes sean los tipos, ustedes sean los tipos que van a meter manos, los tipos que van, ¿me entiende? a comandar en el género, los tipos que van a estar haciendo videos, hay oportunidades para todo el mundo, manito, lo bueno de esto es que estamos hablando ahora mismito ahí adentro, papi, aquí, hoy tú te puedes hacer artista con un teléfono, hermano, hay tantos fucking artistas, o sea, usted le va a poder hacer videos a todo el mundo, están todas las clases de personas que ustedes se pueden imaginar, ¿me entiende? Hoy está más fácil, porque hoy tú contactas a la persona directo. Claro, claro. O sea, yo no tengo el número, Nicky Jan, tú y yo somos amigos de Nicky Jan, él es, tú eres el mejor amigo de Nicky Jan, tú eres como que. Sí, no, ese es mi hermanito, ese es como mi papá, yo lo quiero muchísimo, ese es mi hermano, mi hermano, mi hermano. Sí, no, yo, Nicky, Nicky, Nicky para mí es una, es una persona muy especial porque, Nicky, Nicky, tú conoces a tus amigos, y eso es un consejo, ¿verdad? Que le doy a todos, tú conoces a tus amigos en tus peores momentos, si me entiendes, y, y, ¿cómo te digo? Yo paso una situación bien fea, bien fea, en Puerto Rico, y, papi, a lo mejor en ese momento más oscuro, tú estás pidiendo, le estás pidiendo a Dios que aparezca alguien, o sea, que, que te ayude, y, papi, Nicky, sin nadie, o sea, mi esposa está ahí, mi esposa sabe, nadie nos llamaba, ¿verdad? Nadie nos llamaba, nadie nos buscaba, íbamos a la corte, siempre íbamos solos, él y yo, que por eso es que está ahí conmigo hoy full, este, Queen Rousey, ¿cómo te digo? Algunas veces uno está esperando esa llamada de alguien, y tú la coges de quien menos tú esperas, este tipo, es un tipo que es multimillonario, y no tiene el tiempo seguramente, para pensar tan siquiera en ti como, 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 como persona, y, y que él haya pensado en mí, y haya cogido ese teléfono, y haya llamado, y me haya dicho, negro, lo que tú necesites, yo estoy aquí, ¿me entiendes? Y, y me ayudó, y fue la persona que, que cubrió con todos los gastos del, del abogado, de mi fianza, de todo, y, sin esperar nada a cambio, nada, o sea, es cero, sencillamente, mi bienestar como ser humano, yo pienso que, que uno debe de rodearse, de personas, que quieran el bien para ti, que se alegren, de las cosas buenas que te pasen, que te ayuden, a levantarte, cuando tú te caes, porque somos humanos, cabrones, y cometemos errores, todos los fucking días, todos los fucking días, pero no es caerte, es tener una persona al lado tuyo, que te diga, papi, vamos por encima, voy a ti, estoy aquí, maricón, no tengo mucho chavo, pero lo que tú necesites, estamos aquí, vamos por encima, ¿me entiendes? Y por eso, yo estimo mucho a Niki, por eso le hago mucho énfasis a ustedes, que no importa la posición que ustedes estén, se recuerden de esas personas, que estuvieron ahí con ustedes, en el camino, porque el agradecimiento, el agradecimiento, es algo, que los va a llevar a ustedes, ustedes no se imaginan, al fucking nivel, que los va a llevar a ustedes, el que ustedes sean agradecidos, y no es solamente en lo artístico, en lo de producción, como productor de video, es en la fucking vida, o sea, es en la vida, ¿me entiendes? Así que, en verdad, en verdad, eso es un consejo que les doy, nunca, nunca, nunca se olviden de esas personas, que estuvieron con ustedes ahí, en el proceso, cuando ustedes verdaderamente necesitaban, ¿sí me entiendes? Nunca lo olviden, por eso, por eso, por eso es que el man que estaba allá, está diciendo, es esto hermano papi, por eso es que yo lo considero, mi hermano realmente, realmente. Eso es real, exacto, buen aplauso, mira, pero, Nicky hizo ese movimiento, porque Nicky le tenía aprecio, pero cuando nosotros íbamos a Medellín, Nicky ya no estaba pegado, estaba, o sea, bien gordo abajo, nosotros nunca lo tratamos mal, nosotros éramos más grande que él, nunca hubo un ato, no estás pegado, y hubo artista, tú sabes que lo trataban malísimo, en Medellín. mire, Nicky pesaba 300 y pique libras, eso era lo primero, parecía una ballena, entonces, tenía su problema de su adicción, su jodienda, papi, mucha gente le sacaron el cuerpo, mucha gente le sacaron el cuerpo, papi, papi malo, 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 Nicky malo, y mucha gente, mucha gente, mucho boricua, mucho boricua, le dieron la espalda, y yo recuerdo que cuando él me vio, él se acordó de mí, porque yo no le veía así a muchos años, me dijo, mire Anónimo, ¿qué tú haces aquí? Y yo, papi, no, yo estoy cantando, tú estás cantando, embuste, yo quiero hacer un tema, cualquiera, hubiera dicho, un tema, cabrón, no, lo le dijeron, fue, mucha gente, por eso, pero eso es lo que te quiero decir, y yo le dije, baby, vamos para encima, vamos para encima, olvídate de eso, grabé el tema, ¿qué sabía yo? ¿qué puñeta iba a saber yo? que 15 años después, yo iba a conseguir un contrato, literalmente millonario, por un tema, con ese cabrón, que yo le dije que sí, papi, papi, tú no sabes las fucking vueltas de la vida, cabrón, no subestima a nadie, duro, duro, a nadie, a nadie, papi, a nadie, tú no enseñanza para todo, de la vida, la peor bofeta que pudo dar Nicky, es como la dicen el ganador, cuando se pegó, grabó con todos los que le dijeron que no, eso es así, es verdad, eso se llama educación, ¿sí me entiendes? Los puso, eso es lo, papi, los educó, los llevó a la escuelita de la mano, cantándole la canción de la escuelita, papi, de la manito ahí, mi escuelita, mi escuelita, ¿me entiendes? Papi, así es que hacen los hombres, papi, y por eso es que Nicky hoy, tiene el éxito que tiene, por eso es que se puede, puede darse el lujo de tener un yate, de tener un avión privado, y de gozarse la vida como se la está gozando ahora mismo. Bueno, ok, nos falta poco tiempo con Anónimo, hay preguntas del público que quieran hacer, artistas, vamos a tratar de, de lo más rápido, ping, ping, ¿tienes el primero tú? Duro, eso es atender, mira, frente ahí, sentado, ahí es que es, duro, ahí va el microfonillo. ¿Cómo estamos hermanito? Bendiciones, un placer, este, que tú le recomiendas, a los nuevos que están, este, de talento que están empezando desde cero, la vuelta, musicalmente, cómo moverse, dentro de la industria. Tú me hablas musicalmente, no como director. Ajá, musicalmente. ¿Como cantante? Musicalmente, musicalmente, sí. Ah, ok, como cantante, mira papi, lo que dijo ahorita, estamos, estamos en un tiempo, estamos en un tiempo, que, que, tú con un teléfono, puedes hacer magia, ¿me entiendes? Hay un error, que cometemos todo, y lo cometí yo también, ojo, lo cometí yo también, pero me di cuenta en el camino, y me di cuenta que las personas, que hicieron, lo que yo me di cuenta, le dio resultado, te explico por qué. el humano, siempre está esperando, siempre está esperando, como acabo de contar yo ahora, en la historia de Nicky, una ayuda, siempre la está esperando, siempre. Tú no puedes pretender, que un tipo, en el nivel que está Nicky, ahora mismito, porque sea amigo tuyo, grave contigo, porque esto es, un negocio, ¿me entiendes? Como es un negocio, tú no puedes pretender, que este man, que tú no eres negocio, trabaje contigo, porque realmente, tú tienes que convertirte, en un negocio, para que tú puedas grabar, con ese man. Mi recomendación, si tienes un trabajo normal, como cualquiera de nosotros, tenemos un trabajo normal, guardar dinero, tratar de sacar un budget, para tus grabaciones, para tus producciones, video con directores, que estén, en el mismo reglón tuyo, en la misma visión tuya, que a lo mejor, están trabajando, hasta de gratis, hacer video, invertir, en tu plataforma, en tus cosas, tu YouTube, las páginas, las páginas, en tiendas, en Trajaulatino, Rapetón, Mikey Bastage, tratar de que, esa música, llegue, a donde tú quieres, que llegue, a menor escala, obviamente, porque tú no tienes, esa maquinaria, ese poder, para tú poder meterle, pero créeme, que siempre, van a haber personas, que están pendientes, a todo, como te dije de Yankee, a todo, y tú no sabes, quién, vaya a poner el ojo, Luna y Guayna, son dos casos, que fue así, se pegaron solo, se pegaron solo, trabajando, de lo que pasó, en Puerto Rico, se fue viral, ¿por qué? Por un teléfono, hermano, en su carro, se grabó, él mismo, lo tiró, papi, yo te voy a decir una cosa, tú puedes pensar, de que tú estás haciendo, las cosas bien, pero esto no es cuestión, de pensar, hay un público afuera, que es el que va a decidir, y eso es lo que estábamos hablando, ahorita, allá adentro también, otra de las cosas, que estábamos hablando, papi, es las personas, quien deciden, tú puedes meterle, yo tengo historias de gente, que le meten cabrón, y no conectan con el público, no conectan, papi, y no tienen esa conexión, yo no soy el tipo, con más talento, jamás ni nunca, de mi generación, cabrón, todo el mundo dice, papi, que yo soy el más loco, pero cabrón, yo estoy haciendo plata de esto, baby, yo estoy haciendo plata de esto, ¿me entiendes? porque pudo haber una conexión, y de esa conexión, me arreguindé, de una, ¿me entiendes? lo que te quiero decir, tú lo que tienes que hacer es, papi, trabajar como un hijo de puta, no mirar para el lado con gringo, la papi, y no esperar nada de nadie, para que no te des ilusiones de nadie, papi, ¿me entiendes? para que no te des ilusiones de nadie. Mira, ok, mira mi gente, traten de que las preguntas sean, para que él pueda dar contrataciones rápidas, esa yo sé que tuvo más complicada, ¿está bien? Oye, lo que él dijo el video, síganme en mi canal de YouTube, José Javi Ferrer, ahí hay un video que yo muestro, cómo hacer con el iPhone 11, miren la calidad de ese video, con calidad así, uno puede hacer lo que sea, está bien cabrón, me di pauta ahí. Sí papi. Este, soy productor musical, quería aprovechar la oportunidad, para darte unas pistas que grabé, que te gustan. Durísimo, mi rey de uno, muy bien, muy bien. Esa es hacer la diligencia, puñeta, eso está haciendo la diligencia, rédito el tiempo, pop la pista ahí. Mira, tranquilo que ya se lo va a dar, oíste, tranquilo. Sí. Esa es la vuelta. Primero que nada, bendiciones brother. Yo te bendiga papi. Yo tengo una pregunta, tanto como productor, y como artista, todos siempre sabemos que el mundo de la música, es súper complicado, hay demasiadas cosas que no se sabe, detrás de ese mundo, mi pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos, para educarnos, musicalmente, y en los negocios, para todo eso de, lo de publishing, todo, 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 que tiene que ver, ¿dónde podemos educarnos? Tú te puedes registrar, tú te puedes, tú puedes hacer una cuenta de ASCA, o de BMI, desde la acomodada de tu casa, desde tu casa, tú lo puedes hacer, ¿me entiendes? Tú lo puedes hacer directamente desde tu casa, todo tú lo puedes hacer, tú lo tienes al alcance, leyendo, educando, yo no sabía qué era Sound Royalty, yo no sabía lo que era Sound Exchange, yo no sabía lo que era ASCA, BMI, yo no sabía nada de eso, hoy en día, tú estás claro, a lo mejor hay muchos que no saben, pero tú estás claro que, las músicas se ríen por las plataformas digitales, eso es educarse, mi rey, tú te metes en Goal, y tú lees, ¿de qué trata esto? Una persona que hizo eso en Puerto Rico, fue DJ Nelson, DJ Nelson fue el primero que se educó, y por eso le cogió la ventaja a todo el mundo, DJ Nelson fue el primero que cobró Sound Exchange en Puerto Rico, y nadie sabía que eso existía, nadie, y nadie quería hacerlo porque era muy complicado, no papi, no es complicado, es que nosotros los artistas, y es la real, somos vagos, somos vagos la comodidad, papi, porque estamos acostumbrados a que nos lleven la corona, la mohé a la mano, y que todos te lo pongan en la mano, y que dale el micrófono para que se trepa a cantar, y todo en la mano, y esto es un trabajo, y esto es tu negocio, este no es el negocio del amigo tuyo que está al lado, ni el que está al lado, ni de tu mamá, ni de tu papá, es tuyo, tú eres el que tienes que montarte en la vuelta, tú eres el que tienes que hacer las averiguaciones, tú eres el que tienes que hacer todo el papel, tú eres el que tienes que hacer todo, ¿quién mejor que tú? No delegues en nadie, no estés pendiente, no, tú eres el que tienes que hacer la vuelta, yo te recomiendo que lo hagas, que te metes en internet, te empapes, y créeme que es una cadena, a la que aprendas de uno, vas a aprender de otro, y vas a aprender de otro, y vas a aprender de otro, y todo va a depender de ti, hasta donde llegue tu conocimiento, mi rey, y después que usted metí en el juego, va a ser súper fácil, créeme, créeme que va a ser súper fácil. Saludos Anonymous, te habla Egi, te bendiga papá, mi pregunta es, en tu vida documental, ¿tienes uno o varios temas del disco de Sinónimos, que te identifiquen? Sí, 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 papi, sí, yo tengo, en el documental, se supone que salgan ocho temas, de los que, ¿verdad?, de los que van a salir en el disco como tal, pero sí, van a salir temas que se identifican conmigo, por ejemplo, el intro del disco mío, que es completamente, o sea, una, una, como la historia, ¿me entiende?, mía, y realmente, o sea, lo voy a incorporar, porque tiene que ver todo, va a terminar en ese disco, ¿sí me entiendes?, viene desde que empezó la historia del trap, hasta el disco Sinónimos, ¿me entiendes?, y obviamente sí, claro que sí, mi rey, eso viene de una, de una. Acá, perdonen, mira, lo que vemos es la silueta, estas luces, no te dejan ver, pero ya va la lupa allá, mira, duro, dímelo, duro, parillo, dímelo, Anónimo, este, ya sabe, como siempre, este, papi, ahora me ves como un futuro director, de que obviamente han estado en revistas, más cerca, más cerca el micrófono, ¿no sumo más?, ahí, este, la pregunta que te tengo, ¿qué es lo que tú buscas así, cuando tú ves, chamaquitos nuevos, en ascenso, en cuestión de, de videos, los videógrafos, directores, ¿qué tú buscas?, porque obviamente ya tú sabes la experiencia, porque has trabajado con Javi Ferrer, y diferentes directores, pero ahora cuando un director nuevo se te acerca, ¿qué tú, qué tú esperas de ese chamaquito? Hambre, hambre, cabrón, hambre, un tipo que tenga ganas de superarse, papi, gana, que tenga ganas, cabrón, que, es más, que a lo mejor que ni sepa, pero tiene hambre, y la hambre, y las ganas, papi, superan cualquier cosa, manito, créeme lo que te quiero decirle, hambre, que la gente sepa, tú me conoces a mí, ahora te digo yo a ti, tú me conoces a mí, y tú sabes cómo soy yo como persona, y tú sabes cómo soy yo como artista, qué es lo que más dicen de anónimo en el género, no que sea el mejor, qué es lo más que dicen de anónimo, que es un joseador, papi, a mí no hay ninguno cabrón que josee más que yo, papi, no si es más duro, pero si es más que josea, ¿me entiendes? y es cabrón que te identifiquen con eso, porque van a decir, papi, este tipo, si no, si, o a lo mejor lo sabe, y si no lo sabe, se lo va a inventar, ¿me entiendes? eso es lo principal, eso es lo principal. Hola. Quería hacerte una pregunta, opinión personal, pero primero que nada, quería darle un aplauso a tu esposa, simplemente porque sé lo que es, estar al lado de alguien que está en la industria, y sé lo difícil que es, estar con alguien que pues no todos los días, traiga pues el dinero a la casa, y pues sí, en verdad, duro, un aplauso, esa mira, Queen Rosie, perdona que te interrumpa, Queen Rosie es mi esposa, para los que no la conocen, también ella es artista, para mí, para mí es, para mí es una persona muy vital, muy vital para mí, yo creo que es la más vital, porque, porque, ella llegó a mi vida en un momento que yo estaba bien desorganizado, y, y siempre, siempre, siempre es bien importante, hasta los directores como tal, se los digo, porque, es, es algo que, que tienen que tener en cuenta, su pareja tiene que ser una persona, que lo apoye, que lo apoye, igual que ustedes lo apoyan a ella, porque, porque, muchas veces, depende, de esa persona que tú tienes al lado tuyo, el mood, en el que tú vas a ir a trabajar, cabrón, y si tú tienes guerra, en tu casa, tú lo que vas a escribir, es maleanteo, en ese estudio, todos los fucking días, ¿me entiendes? así que, es bien importante, y, tener una persona que te traiga paz, 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 pero ahora, es posible, es posible, sí, sí, existe todavía, ahí, ahí, ahí es posible, ahí todavía, pero la pregunta era más, quería hacerte la pregunta, de que, ok, vamos a suponer, verdad, que tienes, dos videos que has hecho, cuál para usted, significa más, el video que, duró más tiempo, y pagaste, un poquito menos, o el video que, menos tiempo es hacer, pero pagaste, un productor, pues para, ok, una pregunta bien, 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 de matemática, así, de matemática, bien claro, realmente, yo creo que ahí, puede influenciar mucho, pues, qué clase de tema, sea el que se haya grabado, para mí, esa es mi opinión, qué clase de tema, se haya grabado, si estamos hablando, de los mismos temas, se supone, se supone, que el video, que haya costado más, esté mejor elaborado, se supone, se puede, pienso yo, se supone que esté, mejor elaborado, así que se supone, que ese video, que se haya pagado más, pues obviamente, se vea con mejor calidad, pero, caemos en lo mismo de ahorita, se han dado caso, que el de menos presupuesto, me entiende, y a lo mejor, un director, con un poco más de hambre, si me entiende, haya hecho, un mejor trabajo, y de mejores resultados, todo depende, me entiende, claro, 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 hola Anónimo, estoy nervioso, y me gusta tu música, gracias, mi pregunta, necesito un poquito, tu consejo, mi pregunta, cuál fue la parte más difícil, hacer música, y cómo aprendiste, y cómo te inspiró, cómo te motivaste, esa es mi pregunta, que me gustaría saber, de ti, de tu experiencia, donde, parte de tu carrera, donde empezaste, difíciles situaciones, papi, todos los artistas, tienen una manera, diferente, todos tienen, no hay un camino, no sé si me estás entendiendo, a donde te quiero llevar, no hay un camino trazado, que diga, esta es la guía, de ser un artista, todos entran, por situaciones diferentes, J. Álvarez, le encantaba la música, cayó preso, salió de preso, no tenía dinero, se metió a cantar, Anónimo, empezó como un vacilón, en la radio, por una parodia, que se hizo en Puerto Rico, en una emisora, y realmente, me di cuenta, que lo que yo hice, dio resultado, y lo que hice, fue que lo trasriversé, en vez de seguir, en el vacilón, lo puse serio, y traté, por, by any means, como dicen los americanos, de convertirlo, en un negocio, si me entiendes, y me puse serio, para la vuelta, me puse a grabar, en los estudios, que me estaban abriendo, las puertas, colaboré con personas, que tenía cercanas, que estaban a disposición, para mí, a lo mejor no eran los artistas, más duros del momento, pero fueron los que estaban, para mí, y seguí trabajando, 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 hasta que llegó un momento, que están todas las gotas, de agua en la piedra, hasta que se rompen, ¿me entiendes? Pero no puedes, no puedes tener un modelo, porque no hay, no hay un patrón, no hay un patrón, todos, todos tienen un camino, completamente diferente, Brian Mayer, se pegó del primer tema, que se metió, la primera vez, que se metió a la cabina, hizo un tema mundial, Anuel llevaba, ocho años cantando, Ozuna llevaba, diez de productor, de cantante, de fotógrafo, de artista de nuevo, se quitó, después viró corista, fotógrafo, y volvió a cantar, y terminé cantando, Tego llevaba doce años, si papi, si, diez o doce papi, para allá arriba, y los directores, le pasa lo mismo, hay directores, que están años con cojones, grabando videos, y a los diez años, doce años, que vienen y se pegan, bien cabrón, hay unos que arrancan, con el pie derecho, todo depende, ¿me entiendes? La cuestión está, en la disposición tuya, en la disposición tuya, y en lo que estés dispuesto, tú, a arriesgarte, por ese sueño, ¿me entiendes? Duro, duro, una más, saludos anónimos, mi pregunta es, en este género musical, pues está dominado, mayormente por hombres, desde tu perspectiva, ¿qué le aconsejaría, a todas esas mujeres, que están creciendo, en la industria, pues que también, le meten al reggaeton? Si te fijas, si te fijas, ese es mi diario, porque yo, yo tengo una reina al lado, que la trabajo, la estamos trabajando, y ella sabe, ella se ha dado cuenta, lo difícil, que es, el tú meterte en este juego, pero realmente, la mujer tiene, las mismas herramientas, que tienen los hombres, las mismas herramientas, ¿sí me entiendes? Obviamente, es un poco más difícil, porque esto es un género, que dominan los hombres, que lo dominan, no es que sean mejores, es que lo dominan los hombres, pero, tú tienes que, tú tienes que dejarte, llevar, por el patrón, ¿verdad? y por la constante, en el género, que han hecho, las mujeres, que han tenido éxito, en el género, eso es lo que tú tienes que ver, esto, tiene que tener un roadmap, o una, tiene que tener un modelo, aquí, Arcángel, era fanático de Don Omar, y Farruko, era fanático de Don Omar, y de Héctor, el Fadel, y ellos tenían ese patrón, espérate, estos tipos hacían esto, vámonos por esta línea, las mujeres, tienen que optar, por estudiar, hay que estudiar, esto, esto es tu trabajo, tienes que estudiar, cómo esta gente, se manejaron, cómo estas mujeres, se atrevieron, qué arriesgaron, qué tuvieron que hacer, Nati, cuántas veces, vimos a Nati, en Flow Music, y en Nueva York, y en Nueva York, ella iba a la discoteca, donde íbamos, exacto, hace poquito, me enteré, que vivió, hace poquito, me enteré, que vivió, como cinco o seis meses, con Wally, el productor de Puerto Rico, vivió con Wally, que es un productor amigo de ella, y vivió seis meses, en la casa de él, haciendo música, tratando, lo que pasa es, pero ella iba, a la candela, ella iba a los shows, que nosotros íbamos, ella iba, y se metía a la candela, ella se metía a la candela, se metía a los caseríos, ella se metía a los caseríos, ¿me entiendes? Nati, Natacha, él dice, claro, hasta que llegó un momento, que es lo que estoy diciendo siempre, apareció un Don Omar, en un momento dado, dijo, coño, esa chamaca, me gusta, bien cabrón, como le meten, no es la más dura, pero no es la más famosa, pero vamos a hacer un tema con ella, que se joda, se pegó la cabronería, canción esa, de Pacho Wayne, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, Nati, el tema ese, está bien cabrón, es viejito, tú le metes también, te quiere cantar, cabrón, no, pero, sigan, Queen Rosie, el Instagram, ¿verdad? Queen Rosie, la sigan, mírenla, ella es una artista, ella va a ir para allá, bien lejos, porque ella tiene un estilo propio, ya se viste demasiado, ella, o sea, mira a todo el mundo, y ella siempre se ve, o sea, tiene un estilo bien exagerado, ella desde hace muchos años, era cantante, tú la ves y dices, es una artista, espérate, espérate, ella era cantante, ella era cantante mucho antes, obviamente tuvo sus hijos, tuvo que ponerle en stop, obviamente por eso, a las mujeres se las hace un poco más difícil, cuando empezó la vuelta mía, empezó como corista, y su primer show, su primer show, fue al frente de 17 mil personas, en el Movistar Arena en Chile, y yo estaba cagadísimo, yo dije, diablo que está, tiba, no me coges esto y me lo jodas, y al revés, cuando se terminó el show, lo único que me preguntaban era, que quién caro era mi corista, entonces yo dije, espérate, espérate, todo lo que pichó a ti, era la corista, yo tengo aquí un diamante, espérate, y hablé con ella, y le dije, mi amor, si tú empezaste esta vuelta, yo pienso que tú debes de meter mano, y debes de, ¿sabes? de tratar de perseguir tu sueño, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, hoy en día, tiene muchísimos temas afuera, tiene un tema con John C., Mike Towers, y conmigo, tiene un tema con Jay Wheeler, con Pucci y conmigo, que se llama For Life Remix, que está también durísimo, ya tiene temas con Seki Bicini, Melimer, tiene temas con mucha gente, y estamos trabajando su disco, que viene ahora, su primer EP, y es difícil, es difícil, pero, está en la actitud, y en lo que tú, te prestes en hacer, ¿sí me entiendes? Es atrevida, se trepa en las tarimas, canta, coge la batuta, es atrevida, es vocal, es líder, ¿me entiendes? Tiene una relación, ellos dos, que se ve bien real, y, te defiende, y tiene que defender, te lo hemos visto, ya sé todo, papi, es una bestia, es una puño por mí, es una cabrón, es una puño por mí, eso sí que es, es hasta la muerte, mira, gente, bueno, gracias Anónimo, tenemos que despedirnos, ya se acabó el tiempo de él, nos sobrepasamos, un aplauso, papi, te quiero mi amor, Dios los bendiga muchachos, éxito en todo, y como les dije ahorita, ¿sabes? Focus, acuérdense que esto es un género, bien difícil, y solamente sobreviven los que son tiburones, cabrones, métanse en eso en la cabeza, tiburones, tiburones, métanse en la cabeza 100%, voy a ustedes, cabrones, Dios los bendiga, gracias, gracias Anónimo, gracias, gracias Queen Rouse, gracias, que duro, ha hecho,